Ahí sobre todo, el problema para Roberto Laiseka al final que la ventaja no ha sido tan buena y que no ha habido ese parón en ese pelotón, ¿no? Porque a poco que hubiese parado... Empieza el puerto para Roberto. Empieza el puerto, pues ya para Roberto Laiseka. Y vamos a ver la entrada en el puerto, ahí lo pueden ver. Se ven el giro, se entra a mucha velocidad, pero enseguida te encuentras en esa primera rampa que es realmente exigente. Ánimos también para Luis Pérez, ya ven que hay mucho público en la subida. Un puerto estrecho. Y el líder de carrera en la mitad del pelotón. Y ahí está llegando pues el grupo también. Al giro a la izquierda comenzando la subida. 19 segundos. 19 segundos, tan solo de ventaja Roberto Laiseka. Muy complicado pues para el corredor vasco del conjunto Euskal-Teleuskadi. Hasta 1.840 metros tienen que subir esos 8 kilómetros, 300 metros. Esa primera rampa inicial muy dura y después sobre todo cuando tienen la zona en la que les quedan unos 4 kilómetros aproximadamente para el final. Con tramos del 16, del 17, incluso casi un kilómetro entrero al 15%. Y David Echeverría que se entrega. Para muchos corredores lógicamente buscando simplemente acabar la etapa y al fondo está la pancarta de los 8 kilómetros. Hay un punto que suaviza un poco la subida. Pero Roberto ve que están pasando muchas motos y se da cuenta de que no va a ser el día para él. Y ahí también lo que comentábamos de Ernest, ¿no? Como coche neutro, hoy no va en coche sino son motos neutras con ruedas para poder apoyar cualquier percance en forma de pinchazo a los ciclistas. Manolo Beltrán ya ha puesto ahí el ritmo. Roberto Erasa, su rueda. Igor González Galdeano. Y aquí Manolo va a dar todo lo que pueda. Está pasando también Pérdiz por la parte exterior. Luis Pérez. No, no, es Félix Cárdenas. Es ahora Luis Pérez que está pasando. Una Llosa también. Félix Cárdenas, Rasmussen, Sevilla, Chema de Lomo. Y ahí está el líder. Ahí está el líder, pero cuidado porque Roberto y Manolo Beltrán están poniendo ahí un ritmo muy exigente. Parece que va bien también Luis Pérez por la parte izquierda. Está intentando progresar también Oscar Sevilla, pero le estaban pasando corredores. Y ahí sí, Dronozal. Aguanta de momento ahí entre los diez primeros el líder de la carrera. El jersey o no de la vuelta ciclista España. David Milar también se queda. Carlos García Quesada. Paso por los Villares con la Iseca. Cárdenas, Carlos Sastre y Daniel Atienza. El puerto de segunda categoría. Ahí está Luis Pérez, Rasmussen, Cárdenas, Chema de Lomo, Unai Osa, Oscar Sevilla, el líder. Ahí Torosa, Valverde. Perdi que también está aguantando bien de momento en la parte inicial de la subida. Y Rasmussen, ojo al corredor danés del conjunto Raboban, ganador Ian Cotteret. Van a coger a la Iseca ahora mismo por el empuje de los dos costas. Y ojo que va Luis Pérez, va Luis Pérez y va a cortar la carrera. Félix Cárdenas. Vamos a ver si Roberto se decide también a ir ya con estos corredores. Va Roberto Eras también. Ahí está Roberto Eras con Michael Rasmussen. Quizá los dos grandes favoritos para luchar por el triunfo de etapa. Chema de Lomo que pasa también, Unai Osa. Ahí sigue Félix Cárdenas. Ojo que es un momento importante para la carrera. Sevilla que quiere progresar. Vamos a ver si aparece el líder. Ahí está efectivamente el jersey oro que está aguantando bien de momento. Ahí está Isidro Lozali. En cambio yo creo que Igor, no sé Ernesto o Iyaki, si te lo vas a encontrar luego por detrás. Pero en cambio Igor yo creo que está cediendo ya. Bueno, de momento está aguantando al final de ese grupo. Está muy estirado. Ahora ataca Cárdenas en cabeza. Vuelve a cambiar el ritmo. Igor parece que quería aguantar al final del grupo. Ha echado un vistazo hacia atrás ahora Roberto Eras. Y el colombiano, un hombre que sin duda se merece también un triunfo de etapa en la vuelta. Esta ciclista España está abriendo hueco. Y yo creo que va a saltar Sevilla. Lo que pasa es que no tiene huequecillo, pero en el momento que tenga ahí... Lozal ha llegado bien también. Está recuperando un poquito en ese parón. La Iseca ya ha superado por muchos corredores. Y luego Cuesta en la cola de ese grupo. Escar Jereiro. Está Moller también por parte del conjunto maya. El ganador de Naitana hace dos años, recuerden. Ya iba Una Llosa que tampoco quiere lógicamente, Manesto, que se le escape el triunfo de etapa. Yo creo que es Perdi, ¿no? ¿Es el que está saliendo ahí? No sé si tú lo puedes ver. ¿El perdiguero, no? Yo creo que sí. ¿El segundo? Sí, sí, sí. ¿Es Perdi? Sí, sí, pero lleva siempre un poco de melenilla. Sí, sí, sí. Ahí da un momento de impas también. Manolo Beltrán que intenta recuperar posiciones en el grupo. Pero ahí sigue adelante, ¿no? Igor. Sí, sí, Cardenas sigue por delante. Ahí llega Marcos Serrano. Desde Cardenas sigue por delante. Ahí está Roberto Eras y Manolo Beltrán hablando mucho. No sé qué pasa porque aquí no se lo puede dejar al colombiano ir demasiado lejos si quieres ganar etapa en el día de hoy. A ver, te va a saltar del pelotón alguien, ¿eh? No, Íñigo llega también otra vez para forzar, como pueden ver. Se ha recuperado en ese tramo el corredor Búrgales y Manolo Beltrán. Ahí va efectivamente Manolo Beltrán. Vamos a ver lo que le estaba diciendo Roberto Eras, pero parece que van a tensar de nuevo la carrera los corredores del conjunto US Postal Berry Floor. Pero Igor no, y Isidro González perdón lo tiene claro, la rueda de Roberto Eras, ¿eh? Este Santos González, el hombre que iba ahí en la cola. Trozo por detrás, el Heimer, Carlos Sastre. Y Luis Pérez que vuelve a sacar la cabeza por la parte exterior. Está ahí como mirando mucho, ¿no? Sí, están un poquito todos con... como con miedo, ¿no? Estamos viviendo una vuelta a España siempre en los finales de etapa. Hay una especie de miedo, temor a atacar, de no hacer el trabajo en favor de otros, todo el mundo conservando. Sí, González ahí vuelve a enseñar la rueda, se ha colocado de nuevo con los mejores. Serrano está haciendo una exhibición en la subida, ¿eh? Cada vez le toman la cabeza para realistizar, ¿eh? Muy bien, Marcos, Marcos Serrano. Y que el Flores y Martínez del Euskaltel también se quedan. Y ahora pone el ritmo, como bien decís, Marcos Serrano. Y el líder a la derecha, tranquilidad. Y no sé dónde es el hueco que estará cogiendo ya Cárdenas. Cárdenas está yendo bastante, ¿eh? La verdad que sigue aquí la gente, está desplazando. Vuelve a atacar Íñigo Cuesta ahora en el grupo. Rasmussen y Manolo Beltrán enseguida y Roberto. Enseguida que hay un movimiento, todo se estira. Ahí está la pancarta de los últimos seis kilómetros, como pueden ver para Félix Cárdenas. Aún le queda un poquito para llegar a la zona más dura. Es un giro hacia la derecha, donde la carretera se impina muchísimo. Rasmussen, lógicamente, está pensando en el triunfo de etapa y quiere abrir hueco también respecto al pelotón. Que no se le marche demasiado a este hombre, pero vuelve a haber ahí otro parón. Y de momento todo eso que es favorable. Chema del Olmo. ¿Qué quiere pasar? Efectivamente. Ya tuvo mala suerte el día de Envalida. Está haciendo una gran vuelta a España. El corredor del conjunto maya, 22 segundos. La diferencia y cuidado que ha salido con mucha fuerza ahora el corredor del conjunto maya milanesa. Mucho de reacción por detrás, Ernest. No, de momento Rasmussen se pone en cabeza. Está muy presente en la cabeza el corredor de... Salta Cofidi. Salta Cofidi. Íñigo Cuesta. Ahí está efectivamente el corredor de Villarcayo, que va a llegar también a la rueda de Chema del Olmo. Cárdenas, que ya está ahí en la parte alta, como pueden ver, junto a los coches neutros. Llega también a la rueda de Chema del Olmo. Íñigo Cuesta. Marco Serrano, el grupo gallego John Teroski, está haciendo una excepción. Recuerden que cuando llegan a la pancarta, poco después de la pancarta de los 5 kilómetros, es cuando llega a la parte más dura. Marcos controlando al pelotón, sabe que los kilómetros juegan en favor de Isidro Nozal, y que ya solo le va a quedar sufrir 4 kilómetros, aunque van a ser duros, evidentemente. Justo en la mitad del pelotón de los favoritos, ahí va el líder. A rueda de Roberto Heras, y no se despega de él ni un momento con Luis Pérez a su izquierda. Fíjense cómo ha progresado también Igor, que ha tenido algún momento de sufrimiento ya durante el día de hoy. 30 segundos la diferencia respecto a Cárdenas. Sobre todo Rasmussen, que es un hombre que yo creo que puede pensar más que los demás en el triunfo de etapa. Pero Cárdenas no es de los que se les puede dejar mucho más. Por eso te digo que debería ser quizá él, ¿no? El que fuera realmente en busca de la etapa ahora, el que animara de nuevo este grupo. El que está Manuel Calvete, que está creciendo mucho como ciclista, el corredor regadino. Una alegría, sin duda, también ver a un joven corredor en un grupo tan selecto en esta subida a la pandera. Unai también está con muchas ganas. Unai osa, observen que ahí está pendiente, ¿no?, de salir. Es un corredor que dice, y lo reconoce, ¿no?, que en el equipo ahora han tenido mucha paciencia con él después de haber sido podio en el giro y que necesita reencontrarse a sí mismo. Y lo estaba haciendo en esta vuelta ciclista a España. Pancarta de 5 kilómetros. Y ya van a ver el próximo giro hacia la derecha, cómo se pone la carretera. Bueno, lo que está diciendo de Unai, tiene que probar, él no puede esperar a Roberto Heras porque si va bien te va a soltar de rueda y si no va bien, pues así gozas de esa opción, ese margen que tiene en la general Unai, ¿no? Ha bajado ahora, Chema, de 5 kilómetros. Perdonad, pero cómo se han recuperado Martínez e Iker Flores, que nos han mandado parar porque están a punto de llegar a la cola del grupo de los importantes. Santi Blanco también apareciendo ahí por la derecha y vuelve a aparecer Manolo Beltrán. Saben que está ya muy cerca la rampa dura y quieren tensar de nuevo la carrera. 36 segundos la diferencia respecto al de cabeza, Miquel Scarponi, que también se está colocando con los mejores. Ahí es justo por detrás de Michael Rasmussen y de Alejandro Valverde. Se está sacrificando muy mucho, como decía Pedro Manolo Beltrán, por el líder del equipo, Roberto Heras. Ganador el año pasado aquí en la pandera. Pero yo creo que Manolo no tiene las piernas, ¿no? Ya le vimos que estaba cruzando los esfuerzos del Tour y yo creo que él quiere, pero, claro, Roberto no necesita apoyarse en él para enfilar esto mucho y que luego sacar esa explosividad que tiene el Bejarano, ¿no? Yo creo que eso, Manolo Beltrán está diciendo a su hermano Unai. Están los dos en cabeza ahí por parte del conjunto Vanesto. Y quizá efectivamente saben que hay que ir probándolo porque el colombiano va cogiendo hueco. Ahí está Calvente, efectivamente, como os indicamos nuestros compañeros, en la parte izquierda, en la cola del grupo. Y ahí está Manolo, efectivamente, con este pedaleo característico. Félix García Casas progresando también por la parte exterior, otro madrileño, Luis Pérez. Y Nozal, el jersey lloro de la Vuelta a España, están jugando a su favor los kilómetros. Bravo también, Alejandro Valverde, nombre con el mayor azul, siempre con los mejores. Es que están ahí, están ahí, pero, claro, si le puedo coger o no. No, pero... Está Caitorosa ahora. Tenían que probarlo, evidentemente, los hombres de Vanesto. Está cambiando el ritmo ahora Aitor, que lo ha probado antes ya en el alto de los Villares. Manolo Beltrán, que quiere aguantar ahí para llevar a su compañero Roberto Eras. Va a coger Aitorosa, Íñigo Cuesta. Pues quedarán Chema del Olmo y Cárdenas, ¿no? Sí. Por delante. Y otro salto por la derecha. Luis Pérez estaba en cabeza. Y ahora Ralbu usted de nuevo que se viene a mover, ¿eh? Tiene que ir, lógicamente, a sus ataques, el corredor del conjunto Rabobank. Ahí va Rasmussen con mucha fuerza, Roberto Eras a rueda. Vamos a ver quién va apareciendo por ahí. Una Yosa y Eichidro, ¿eh? La rampa del 15% ahora mismo, ¿eh? Pues están ya en la trama más duro. Vamos a ver. Ahí estamos viendo a Félix Cárdenas, que va a llegar ahora a la pancarta de los 4 kilómetros. Muchísimo público ahí al final de la subida. Va a ser, sin duda, una subida muy espectacular. Con cuidado el público, porque esto es muy, muy estrecho. Muy estrecho y las fuerzas del pico. Y Nozal, mira, mira, Sal que viene, está aguantando. Ahora está Roberto ahí, cambiando de nuevo el ritmo. Y Nozal está pegado ahí a la rueda de los mejores. Oscar Sevilla por detrás y el que volvía a faltar era Igor González de Galdeano. Está cortando a Igor y Mansevo está progresando desde atrás, como siempre, pero Igor se corta. Es la zona más dura del puerto. Ahí está Panimercado cortándose también. Santi Pérez, Vladimir Belli. Ahí sí que está perdiendo algún metro. Y a Isidro Nozal quedan 4 kilómetros para el final. Y Roberto Eras está marchando con Michael Rasmussen. Ahí muy cerquita. Ahí ha de coger a Chema del Olmo con las motos también. Que hay muy poquito sitio. Cuidado esa moto que se cruza justo por delante de Roberto Eras. Y Chema del Olmo que va a ser neutralizado ya por el corredor Bejarano. Está una llosa que le está aguantando y Rasmussen entonces el mes viene por detrás ya. Bueno, van a coger ya a Cárdenas, ¿eh? Bueno, sí, Roberto va sensacional, o sea, da muy buenas vibraciones. Es su puerto, ¿eh? Sí, sí. Es su puerto, un hombre que aquí se encuentra. Vamos, en la gloria. Ahí está Isidro Nozal. Sevilla, Rasmussen y Valverde. Nozal que ahí está sufriendo, pero eso no es noticia. Evidentemente él sabía que tenía que sufrir en ese puerto. Pero también tiene ese margen que le permite dosificarse bien en la subida. Fíjate, Rasmussen, un corredor que tenía hoy un escenario también ideal. Ve cómo le corta. Un hombre que cuando está en plena forma es probablemente el mejor escalador del mundo. Roberto Eras. Ahí está el líder. Se ha quedado solo ahí. Pero sabe que tiene que estar frío. Ir pensando que en tres kilómetros y medio, si él tiene sangre fría y las fuerzas, como parece, le van respondiendo, tampoco va a perder mucho tiempo en la línea de meta. Marcos Serrano, que se ha quedado ahí con Igor. Ahí está el trik y Beltrán. Luis Pérez que intenta recuperar también el terreno. Que le están sacando otros hombres importantes en la clasificación general. Ahí va Roberto Eras. Qué bien un hay. Qué bien un hay. Porque aguantar ahí el ritmo que está poniendo Roberto Eras es muy, muy difícil. Van a coger ya a Cárdenas, que la verdad es que parece que va un poquito más clavado en esta zona, con mucho menos cadente que como ataca Roberto Eras. Bueno, yo creo que para Isidro Nozal el que esté solo es lógico y normal, porque ahí cada uno es un sálvese quien pueda, es una lucha individual y en ese aspecto está muy cerca de Roberto Eras y posiblemente lo que tiene que tratar es que sea menos de un minuto su retraso hoy y va camino de que sea así, ¿no? Lógicamente esta última rampa se te puede atragantar, pero también es verdad que estaba llegando a su altura ya el grupito de Marcos Serrano y Igor González Galdeano y ahí con Marcos es un hombre que pone un ritmo muy bueno y eso te da también tranquilidad y seguridad en lo que queda de puerta. Intenta animar tanto al público, intenta empujar a los corredores, que a Juanmi Mercado tanto le han querido ayudar que casi le tiran. Ahí está Nozal, que ha encontrado ahora Chema del Olmo, Scarponi también ahí, el corredor del conjunto domina vacanza y qué bien se está defendiendo este hombre. Hoy era un día con presión para él, como decía Manolo, probablemente los lloros del día de la contrarreloj, pues es sacar mucha tensión, ¿no? Pero él sabía que a partir de ahora aún iba a tener más. Ahí está el colombiano que estaba bebiendo, yo creo que le ha levantado un poquito el pie viendo que venía Roberto Eras y eso hay que respetarlo y ver ahí si puede, Juanmi que también está cediendo. Que cambia a Roberto, ha cambiado ahora a Roberto y para que ha visto muy cerca a Cárdenas y le va a coger y ahí Unai se ha quedado al clavador. Es complicado, lógicamente en este esfuerzo te llevan ahí al límite y el mínimo cambio de ritmo te puede dejar cortado. Intentando reeditar pues la victoria de nuevo Roberto Eras en la pandera. Y por detrás, perdona Carlos, está progresando muy bien Oscar Sevilla, yo creo que es Valverde el que va con él. Sí, sí, iban juntos, sí. Pues van a coger a Unaiosa ya, ¿eh? Nos indicaban que habían 17 segundos de diferencia entre Roberto Eras y el líder de la carrera Isidro Nozal. Está ahí sufriendo en cuarta posición de un grupo donde Igor ya no está, ¿eh? Fíjate cómo miraba hacia atrás también Roberto Eras intentando comprobar el daño que estaba haciendo su ataque. Se está pegando ahí a su rueda Félix Cárdenas que lógicamente busca la victoria de etapa. Ahí Sevilla que está intentando llevar también muy bien a Alejandro Valverde. Sin Nozal es una gran revelación en esta vuelta de ciclista a España, pero este corredor yo creo que no se puede hablar de revelación sino de una progresión que no se detiene en el caso de Alejandro Valverde. Sí, esa progresión que... Nozal, perdona, iba en cabeza de un grupo y ahora se está quedando el hombre cuando pasa a tres kilómetros. 33 segundos de retraso. 33 segundos. Ahí está Perdi con Scarponi. Manolo Beltrán y Nozal que también se corta ahí en ese grupo con Luis Pérez. El perdiguero es un corredor absolutamente sorprendente. La etapa suya, yo creo que la de Villalba, ahí hoy está subiendo muy bien y ahí ese terreno lo conoce perfectamente cuando se suben los leones. El Porta Navas cerrada por la cara de Segovia y ahí también se va a un hombre muy alto. Se queda Serrano para echar una manita a Isidro Nozal. De nuevo rampa durísima, perdona Iñaki, de nuevo rampa durísima ahí. Miraba hacia atrás Roberto Era que sabe que se le ha pegado un Félix Cárdenas que está solo pensando en el triunfo de etapa. Y bueno, yo creo que Roberto sabe que la general está muy complicada y él también quiere intentar lógicamente un triunfo de etapa en esta vuelta ciclista a España. Ahí está Nozal ahora con Marcos Serrano. El gallego del conjunto, Onzeros, intentando acercarle de nuevo al grupo en el que se encuentra Manolo Beltrán. 42 segundos la diferencia. Ahora le saca un poquito de punto, sí, le lleva demasiado maduro Marcos. Marcos tiene gas y no se está dando cuenta que le ha sacado. Tiene que levantar un poquito el pie para que Isidro pueda ser constante en ese ritmo y en esa lucha por minimizar su pérdida. Ahí se clava Isidro el hombre. Y por detrás, perdonad, pero Óscar Sevilla está acercando muchísimo a Valverde, a Eras y a Eras. ¿Eh, eh? Ahí lo vemos, se le dé corte, no es verdad. Increíble, ya se ha quedado una llosa y está Óscar Sevilla marcando un ritmo perfecto. Bueno, yo incluso creo que Valverde tiene hasta más fuerza. Sí, ahora van a la par. Hombre, ahí como realmente Valverde vuelva a entrar en el grupo donde va Félix Cárdenas y Roberto Eras. Al final es difícil, porque hay una bajadita muy rápida, luego te encuentras un repecho a la curva hacia la derecha. Es decir, si llega más del año pasado, vimos una llegada individual y no hubo mayores problemas, pero no es fácil la entrada en meta, tampoco aquí en el alto de la pandera. Ahí está Cárdenas intentando aguantar todo lo que puede. Y observan ahí efectivamente cómo se va clavando. Marco Serrano va aguantando ahí para que no pierda una referencia, que no se quede completamente solo el líder. Tres kilómetros y medio de sufrimiento al máximo para Isidro Nozal. Un hombre que está sorprendiendo en la Vuelta Ciclista a España y que sabía que hoy tenía un día muy difícil. Está pasando un mal momento de verdad en estos momentos, como pueden ver el líder. Él se ha visto con fuerza al principio del puerto y eso lo ha hecho... Cuidado, cuidado. Yo lo vi y la gente se pone a correr al lado a punto de tirar a Roberto. Fácil perder el equilibrio ahí. Un minutito prácticamente la diferencia ya. Ahí Roberto le está exigiendo un poquito de trabajo a Félix Cárdenas porque tampoco, como digo, quiere entregarle la etapa. Repara que yo creo que desde el coche Zengo le habrá dicho, oye, viene Roberto muy fuerte. Vamos a aguantar un poco. Si para tú, que para también, a rueda. Que a nosotros la general no nos importa en absoluto. Van a tirar a alguien, eh. La gente va a tirar a alguien, eh. Es impresionante esta subida con la gente que quiere ayudar, los coches, las fotos, algún pie vamos a destrozar. Yo creo que al final no... Tendría que parar mucho Roberto Eras para invitar a ese relevo a Félix Cárdenas, pero yo creo que ya Óscar Sevilla como Valverde con lo que queda de ascensión, yo creo que es difícil que pueda llegar, eh. Y es difícil, pero si se paran aquí delante, todo es si van a pasar a costa. Ahí está, perdón, estamos viendo los 3 de 11 ahora, a Igor que también está ayudando ahora a Isidro Nozal, eh. Estaba ofreciéndole la rueda y dándole mucha confianza al corredor que lleva el jerseñero de la Vuelta a Ciclista España. Dos kilómetros para el final ahora para Roberto Eras y Félix Cárdenas, el líder de la montaña que va a consolidar definitivamente ya este mayor en el día de hoy. Pero impresionante lo de Igor, eh, que se había quedado, ha remontado y ahora mira dónde va, eh. Es lo que decía Pedro. Pero Isidro al principio le ha puesto muchas ganas y estos puertos hay que tomárselos con mucha confianza, pero también con mucha prudencia. Una Llosa también ha querido ir ahí con Roberto Eras, pero eso es un nivel muy difícil. ¿Sí, Arnés? Ok, Roberto está un poquito mosca con Cárdenas porque le va a estar haciendo gestos. Y la verdad es que ahora se pone por delante Cárdenas, pero ya un poquito ya está terminando prácticamente la subida. Y le está haciendo gestos con la cabeza como queriendo decir que tampoco le voy a regalar la tapa si me ayudas. Qué bien le están llevando ahora tanto Serrano como Igor a Isidro, aunque un poco fuerte porque se vuelve a quedar un poco descolgado. De reojo le mira Igor a Isidro a dos kilómetros para la línea de meta. Pero ya verá, a dos kilómetros va a perder 57 segundos. Igor que está encontrándose mejor, ahí tendría gas para marcharse, pero lógicamente están arropando ya al jersey hora de la vuelta. Bueno, y Óscar Sevilla está haciendo una subida increíble con Valverde. Vamos a hacer porque yo no sé si lo vas a coger y todo, ¿eh? Es que me da la sensación de que ahí había habido un momento de parón en cabeza. Roberto lógicamente quiere seguir ahí con ritmo, un minuto nos indican ahora. Ojo ahí a Piepolí que estaba echándole una mano a Mancebo, que se ha colocado justo a la rueda del grupo del conjunto Onzerowski. Pues yo diría que va a recuperar Isidro Nozal, ¿eh? Porque está andando ahora con una tranquilidad en esta zona que parece que no es tan dura. No, pero yo creo que le están diciendo que tiene un minuto, es decir, que no es tan dramático, que hay que sufrir. Pero él va muy maduro, él va muy maduro, o sea, porque se le ve en el pedaleo, ahí te cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que hay en la zona un descansito y eso le permite rodar más cómodo, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que preocuparse para Isidro, ¿no? Porque tiene mucho margen, recuerde que son 5 minutos 13 segundos. Es que ahora, Pedro, hay otra rampa dura aquí, ¿eh? Sí, y encabeza otra del 5% que ha matado a Óscar Sevilla porque veía que tenía cerca a Roberto Verac, pero aquí se ha vuelto ahí Roberto Cárdenas. Bueno, Cárdenas que está aguantando ahí con sangre fría. Ahora Valverde se va de Sevilla, ¿eh? Le he dicho que él tiene más fuerza y Alejandro Valverde se va de Sevilla porque ve que tiene opción de hasta luchar por la victoria. Ahí va Valverde, efectivamente, ahí lo estamos viendo, animado por el público. Había muchas pancartas también animando a Sevilla y a los números del conjunto que él metó esta blanca. Sí, pero Valverde es un poco, mucha rampa es. Él tiene la explosividad como los hombres que son rápidos y sale fácil, pero luego la rampa te pone un poco al orden. ¿Cómo sufre Isidro? Ahí lo vemos, viene aquí. Madre mía, se tiene que levantar sobre los pedales, pero qué magnífico trabajo de Serrano y del propio Igor que constantemente le busca de reojo. Y va de un lado a otro Isidro intentando mantener la rueda, no perderla. Ahora se va a trancar un poco para intentar no perder esa rueda trasera de Igor González de Caldeano. Último kilómetro ya para Cárdenas y Roberto Heras. Ahí van a entrar en esa bajadita que hay antes de tomar la última curva. Hay un repecho muy duro, recuerden, antes de girar a la derecha. Ahí Roberto ha querido pasar, sabe que esa bajada es importante hacerla en cabeza. Ahí está la pancarta del puerto. El premio de la montaña a nivel publicitario, ya saben, se adelanta un poquito. Y ahí viene esa bajadita ahora, antes de que lleguen ahí, junto a esta antena donde se encuentra la línea de meta en la etapa de hoy. Roberto en cabeza con Cárdenas, se van a jugar entre ellos dos. Lo ha intentado Valverde, pero no ha podido el triunfo de etapa pues para el colombiano o para el bejarano del conjunto U.S. Postal. Ahí empieza la subida de nuevo. Al fondo vemos a Sevilla y Alejandro Valverde. Ahí está, intentando llegar a par también. Félix Cárdenas. Van a luchar los dos por el triunfo de etapa. Roberto que ya ganó el año pasado. Estamos en mejor la llegada, evidentemente. Roberto Eras. Valverde va, eh. Tiene muchos motos ahí. Valverde va a llegar, eh. No quiere pasar, efectivamente. Ha llegado Valverde. Quiere pasar Roberto, quiere coger la curva por el interior. Pero ahí está entrando primero Cárdenas y yo creo que se le va a dar la victoria. Vamos a ver el giro ahí. Valverde, efectivamente, que quiere meterse. Cuidado que Valverde tiene mucho gas en ese terreno. Valverde quiere meterse, le está cerrando ahí. Félix Cárdenas pasa Valverde que va a conseguir el segundo triunfo de etapa. Victoria para Alejandro Valverde. Segundo triunfo de etapa. Increíble lo que acaba de hacer Alejandro Valverde. Se la tiene que haber jugado en el descenso. No, no, Sevilla se la ha jugado en el descenso y él ha tardado más en quitar el plazo arriba. O en bajar piñones. La verdad es que el 70% de la victoria es de Sevilla, eh. Sí, sí, porque... Ha levantado brazo además Sevilla cuando ha cursado la meta, contento de lo que había hecho. Bueno, pues al pobre Cárdenas le han vuelto a rematar en el último momento. Y el mismo también, en madera, Alejandro Valverde. ¡Qué peligro tiene Alejandro Valverde llegando en un grupo! Ahí viene otro con Rasmussen, con Perdi, con Manolo Beltrán, con Luis Pérez, con Moller y con Unai Osa. Hay dos segundos de diferencia. ¡Uy, a Perdi ahí! ¡Qué buena etapa! El rostro de esfuerzo, evidentemente, en la cara del madrileño del conjunto. Domina vacante. Ahí Perdi metiéndose al sprint con Luis Pérez. ¡Vaya esa curva! Listo, en la parte de atrás, qué trabajo de Igor González de Galdeano. Se ha quedado ya Serrano y le está llevando Igor a Isidro Nozal. Hace ya, en estos momentos, un minuto que ha cruzado la línea de meta Roberto Eros. Yo creo que vienen ahí ya. Sí, sí, está. Vienen ahí ya. Qué buen trabajo el bloque del conjunto 11 Eroski que va a cruzar ahora la línea de meta. Mancebo, Scarponi, Chema, Igor. Un minuto y once segundos esperando, lógicamente, luego la confirmación. Cuidado ahí, Mancebo, que ha clavado el freno. Ya estaba a punto de provocar un enganchón. Agotados los corredores. Igor que se gira rápidamente. Enseguida le van a ver. Van a bajar de este alto de la pandera. Un minuto y once segundos del tiempo que ha recuperado. Era sobre este corredor que ha sufrido mucho, pero que se ha vuelto a defender de manera excepcional. Sí, lo bueno, ¿no? Esa ventaja que hace en la Contraló. Aunque sea un puerto duro como hoy, realmente en este ciclismo moderno se ha encontrado a las largas. Hacen mucho daño a los escaladores, sobre todo frente a un especialista como Isidro Nozal. Pero en cambio para el especialista Isidro, pues ese margen, ese hueco que tiene, te permite tener una frialdad y aunque lo pases mal físicamente porque hoy lo ha pasado mal, pero consigues que la pérdida de tiempo tampoco sea tan importante ni tan preocupante, ¿no? De cara a esas futuras etapas. Esperando la confirmación de los jueces, la general va a quedar pues con Isidro como líder. Y ahora tres minutos, tres segundos y a 4-0-2 Roberto Heras. Es decir, que se ha colocado ya solo un minuto de la segunda plaza. A Intracalmente, buena etapa también para el corredor andaluz del conjunto CCC. Pero ya ven, ¿no? En un escenario ideal para Roberto, ha conseguido un minuto. Es mucho, ¿no? Miremos, un minuto es mucho. Sí, porque ha arrancado prácticamente cuando a 4-5 minutos y medio de meta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también era un puerto, como se ha visto, durísimo, de muchas rampas. Y entonces ahí da pie a ampliar un poquito tus condiciones físicas respecto a que en ese caso lo pasa peor como era Isidro. Perdona, ahí Cardenas ha intentado meter contra la valla en esa zona a Valverde, pero Valverde ha llegado. Segundo triunfo de etapa para él, segundo para el Kelme. Es decir, otro equipo que ya había ganado y va a haber mucha pelea en las próximas etapas de la Vuelta a España buscando un triunfo. Bueno, de una manera u otra, yo creo que la general sigue como se esperaba, ¿no? Pero sobre todo el hecho de haber recuperado un poquito de tiempo, Roberto Eras, pues siempre animará a que en Sierra Nevada lo siga probando. Tal vez con un poquito más frialdad, tal vez con un poquito más de frialdad, porque claro, Roberto Eras también querrá ganar algún día una etapa de montaña. Nuestros compañeros tengan ya protagonistas, estaremos con ellos. Alejandro Valverde, segunda victoria de etapa para él en esta Vuelta a Ciclista a España, como decíamos, es un caso para mí diferente al de Nozal, ahí sí que se puede hablar de sorpresa. Yo creo que en el caso de Valverde estamos ya viendo una confirmación de un corredor que se defendió en la contrarreloj el otro día en Albacete y que está andando mucho en la montaña, que puede ganar cargas de un día, que gana en la sprint, en fin, es un hombre de unas condiciones absolutamente innatas e inmejorables para la práctica de este deporte. Sí, porque además tiene también margen de mejora o de a pie por esa progresión que lleva estos últimos años desde que empezó a hacer este deporte en el ciclismo, Isidro Nozal, por corpulencia, pues puede mejorar todavía en la montaña, perder un poquito de peso tal vez, mejorar también en contra del O, pero sobre todo con ese corpachón que tiene, lógicamente tiene todavía capacidad de mejorar, mientras que este corredor, un poquito por la propiedad y temadurando y esa progresión, que de momento parece que no ha encontrado un gran tope, ¿no? Cada año un peldaño más arriba, cada año subiendo más, cada año andando más fuerte contra el O, y eso poquito a poco le hace, bueno, prever ese gran corredor que se va labrando su futuro año a año y sobre todo en esta Vuelta a España. Bueno, vamos con alguna entrevista ya, adelante. Sí, estamos aquí porque evidentemente tanto el ganador como el líder Igor González de Galdeano se ha marchado, se ha marchado rápidamente Roberto Era, nada más cruzar la línea de meta, pero siempre hay algunos que se cuidan aquí, se abrigan bien para el descenso, como por ejemplo Santos González, que ha estado ahí también en ese grupo y que ha visto cómo es de duro esto, ¿eh? Sí, es muy duro, se ha hecho muy duro porque los que me han hecho la carrera muy dura desde Jaén y pues yo creo que hemos sufrido más en el puerto anterior que en este. Lo cierto es que ahí es donde se ha empezado a romper y luego aquí ya veníais todos con las bujías medio fundidas. Salido del oro no veníamos, sobre todo yo he pasado un mal momento allá al principio de puerto, me ha entrado un frato increíble, pero bueno, entre que hacía mucho viento de cara he podido recuperar y al final he entrado ahí sin perder tiempo. El líder, en este caso Isidro Nozal, hoy era un día para darle detrás de las orejas, pero está muy fuerte, ¿eh? Hoy es un día para darle a todo el mundo porque ya habéis visto que hay mucho favorito, pero nadie ataca con... la gente ataca con decisión, pero nadie con una fuerza, no hay alguien con una autoridad suficiente como para marcharse, como en otros años. Esta segunda parte de la vuelta creo que está siendo especialmente dura, después de los Pirineos y en Sierra Nevada seguro que va a haber sorpresas. ¿Tú crees que va a haber pupa ahí, va a haber sangre? Muchísimo, es un puerto muy largo, se sube prácticamente a 2.600 metros y a partir de Prado Llano creo que ahí va a ser donde se va a ganar o se va a perder la vuelta. Este corredor, ahora sí que llega a un grupo bastante grande con Van Golen, Van de Bower, Incapi, Lombardi, Darío Frigo, que llega ahora a 10 y 11 minutos. De diferencia, ya tienen la general, como les decía, Igora 3-0-3, Roberto a 4-0-2, Manolo Beltrán a 5-23 y Valverde que sube ya hasta la quinta plaza a 6-37 y con él está Iñaki Cano. ¡Cerioro!